Yo voy de camino hacia la tierra prometida Y yo no me quito, voy con paso firme y con valentía Yo voy de camino hacia la tierra prometida Y yo no me quito, voy con paso firme y con valentía Tú eres la luz que te guía, Jesús que te llena de amor En medio del dolor, y aunque te caiga yo sé Tú eres de socorrer, hoy me nacen No así señor, he puesto mi fe O donde ellos serán, el poder disfrutar de las calles de foro Y del mar de Chistán, si yo quiero llegar a tu canción celestial Y cenar en tu mesa como Dios será Yo voy de camino hacia la tierra prometida Y yo no me quito, voy con paso firme y con valentía Yo voy de camino hacia la tierra prometida Y yo no me quito, voy con paso firme y con valentía Tú vienes con mí, lo puedo sentir Acércame a ti, contigo quiero vivir Eres mi verdad, en este caminar Y llegar a ser que estar, y esa es la realidad Yo voy de camino hacia la tierra prometida Y yo no me quito, voy con paso firme y con valentía Yo voy de camino hacia la tierra prometida Y yo no me quito, voy con paso firme y con valentía Sea como sea, que llegara hasta la meta Yo voy de camino hacia la tierra prometida Y yo no me quito, voy con paso firme y con valentía Yeah, blast music Chuelo BNB Y esto es tu solo camino One way Rumpiendo niveles Blessing Nations Beyond Y esto es tu solo camino Andrea Verona Dios Señor Amén Lchio